Estoy aquí con el joven, a ver joven salude, ahí está el joven que me está ayudando a desarmar un motor pero mientras vamos a armar una bobina, una bobina, una bobina para tesla joven es un experimento para la escuela, ahorita nos damos toques con esto usted sígale allá, yo sigo aquí, entonces esto kit fíjense, siempre me he querido armar uno, ya les había yo enseñado, pero estos kits de electrónica me recuerdan a la infancia cuando nos poníamos a armar cosas, el que quiero armar es el que da toques, ese está bueno, a ver si no se me para el corazón, pero esto trae una esfera de unicel, tiene también cable magnético este cable lo que tiene de especial es que es cable de cobre pero tiene una cubierta de barniz, así que pues digamos que no hace contacto consigo mismo para hacer una bobina después acá tenemos un juego de tornillos y tuercas una base, esta es una placa para poner todo que está hecha de acrílico, hay que quitarle la protección, vean esto es de color naranja y viene una pequeña placa a ver vamos a sacar esto, está el circuito bastante sencillo, esto hay que soldarlo, viene con algunos cables, un conector para una batería de 9 volts, un led, un transistor y un conector para, supongo que es para la batería y también viene con un pequeño pedazo de tubo de pvc, un ejercicio bastante sencillo y esto es lo que tenemos que hacer, ahora creo que no incluye el papel aluminio, tenemos que conseguirlo en casa pero fíjense aquí se puede ver cómo tiene el embobinado primario y el secundario que es este cable que vemos aquí, ese también es un embobinado, no miren aquí está el papel aluminio pensé que teníamos que ponerlo nosotros, así que vean ahí están las instrucciones con todo lo que les mostré dice que lleva una resistencia, esa no la vi, resistencia donde estás, acá está la resistencia, miren la dejé en la bolsita, si viene incluida, cable de color y que vamos a necesitar, cinta adhesiva, pegamento de silicón, soldadura, pinzas de cortar y cautín y todo hay que ponerlo en esta posición, eso es lo que dice las instrucciones, después vamos a cubrir el el tubo de pvc con una sola capa, que no queden espacios, ahorita lo hago y hay que pelar la punta para poder soldar, vamos a envolver y pegar con la pistola, vamos a poner el embobinado secundario y lo vamos a conectar y pues prácticamente es eso, fijarlo a la base, voy a hacer eso, vamos a poner nuestro cautín, manos a la obra y vemos cómo queda, pero está muy sencillo esto, viene todo indicado cómo se conecta, así que, uy se me cayó algo, rayos, podemos instalar, miren fíjense, vamos a meter aquí la resistencia, después aquí mi conector, aquí va mi transistor y mi diodo, fíjense en la polaridad, todo esto va a ir aquí, en L2 vamos a poner nuestra bobina y el cable de la batería, así que vamos a soldarlo, bueno ya quedó esto soldado, vean, no soy tan malo para soldar, así que ahora vamos a hacer la bobina, fíjense, y ahora joven que anda haciendo ahí abajo, ok, bien, ahora vamos a cubrir todo esto, vamos a dejarle un pedacito de cable suelto para poder soldarlo y voy a ponerle un poquito de cinta, nada más, para que no se me suelte y ahora sí voy a cubrir esto, como nos dicen las instrucciones, debemos de cubrir todo el tubo sin dejar espacios, así que tiene que estar apretado y sin que se encime un alambre con el otro, así que denme unos minutitos. ¡Suscríbete al canal! Ok, voy a ser honesto con ustedes, lo conecté, funcionó unos segundos y se murió, pero no se murió porque estuviera mal, me quedó, la verdad es que lo armé muy, muy bien, vean, todo está muy bien pegado, esto está haciendo aquí bien contacto, le puse cinta para que no se abriera, esto hay que darle dos vueltas y funcionó, el problema fue que como no tenía yo una batería de 9 volts, ahí va Ricardo a conectarle mi generador de voltaje, lo que no me había dado cuenta es que le había puesto que entregara como 3 amperes, entonces funcionó, funcionó muy poquito tiempo, así que traté de buscar, el joven se ríe de mí, pues sí, entonces le traté de cambiar el NPN, el transistor, pero no funcionó los que tengo y el que viene no lo he conseguido, o sea, no está tan fácil, y después que me led, ya le puse otro, le cambié también la resistencia, pero bueno, en general, está el mejor cocinero, se le va el tomate entero, así que voy a conseguir el transistor, esta cosa funciona, hay muchísimos videos al respecto y yo quería experimentar un poquito, pero voy a conseguir también una batería de 9 volts, pero debe de funcionar mi bobina de Tesla, además no tengo un foco para probarla, porque bueno, hay que probarlo con un foco de neón, y no tengo focos de neón, ya casi todos los focos son leds, sí puede funcionar con un led, tratar de prender el led, pero ahí está mi error, es muy buen experimento, hay formas de hacerlo, pero es un circuito bastante sencillo, pero aquí está todo completo, o sea, y muy muy económico, y ya se consigue todo y no hay que hacer cosas raras, pero no se equivoquen como yo, batería de 9 volts, no anden jugándole al vivo, de todas formas ahí se los dejo abajo en la descripción, cuéntenme qué piensan, el joven ahí me está ayudando y se está riendo de mí, decepcionado de su hijo, pero pues ni modo, así que nos vemos, nos vemos joven.